Hola, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo Sí, como podéis ver por el título, los fans de Playstation somos tontos Y es que he visto una noticia Que Playstation Pro se ha agotado Ya estamos, que seguramente hayan hecho una Remesa pequeña Y por eso se ha agotado Pero está agotada Y ese es el problema De que los fans de Playstation somos tontos Porque básicamente, si no habéis visto las características de Playstation Pro Es la misma consola, mejorada un poco y sin lector Y todo el mundo se echó la cabeza en plan Nadie va a comprar eso, no se van a comer los mocos Es una estafa, vaya estafa, vaya estafa, vaya estafa Pero al final, agotada Y es que pasa con todo igual Playstation Portal, lo mismo Todo el mundo cuando se anunció que era una estafa Que ni siquiera es una consola Que es un mando Y todo eso, agotada Agotadísima Yo me incluyo, que no se ofenda nadie Porque me estoy incluyendo yo misma O sea, estoy diciendo que yo misma También soy fan de Playstation Y soy de las tontas Porque yo soy la primera Que paso por el aro siempre Remake de tal juego Paso por el aro Playstation Portal El otro día os hice el vídeo sobre el Playstation Portal Os dije que me la iba a pillar Fue mi cumpleaños y me la pillé al final Yo soy la primera Siempre pasa por el aro Pero Es eso, es que somos tontos Es que se ríen de nosotros Y encima Les damos las gracias Y me da mucha rabia Porque A mí me gustaría dejar de ser así De verdad Pero es como que lo llevamos Los que nos gustan los videojuegos Y los que nos gustan Una compañía O una saga O algo Tragamos mucho Tragamos muchísimo Yo también soy fan de Kingdom Hearts De Final Fantasy Y lo que hicieron Con Kingdom Hearts De sacar Cada entrega En distintas consolas Era una jodienda Y otros No hubiesen pasado por el aro Pero yo pasaba por el aro Y me compraba la consola Para jugar Y así pues Con todo Como seas fan de una Una compañía Y te trate mal Yo no sé Pero muchos Os dejan de comprar Y dicen Pues mira Se acabó Y otros Pues como nosotros Como que Seguimos Apoyando Que se hagan Estas cosas Igual que La subida de precio Que por ejemplo Creo que ha sido El Horizon Que la han subido De precio A Playstation No le salía rentable Poner El Horizon De Play 4 Más barato Y luego Que directamente Lo pusieras a la consola Y saliera gratis Y la han subido El de Play 4 Más caro aún Cosas así Que dices Ostras tío Ya está Que los juegos Tienen un coste Desorbicado Y que suelen ser Caros Pero ostras Es que Ha llegado a un punto Que se pasan Que es que se pasan Es que Como seguimos Pasando por el aro Pues nos ningunean Y me da rabia Porque A día de hoy Playstation Tiene un Chorro de fans Igual que Nintendo Y si es cierto Que Nintendo En algunas cosas También se porta mal Ahora veremos Que hace Con la nueva Switch Playstation Es como que Está Muy sobrada Y como que Se está pasando En algunas cosas Y Y es como Ojo eh No sé Hasta qué punto La gente Acabará cansándose O seguirá pasando Por el Aro Y yo me incluyo Pero es eso Es como que Yo sigo Pasando por el aro Aunque sea más tarde Al cabo pasando Y hay mucha gente Que Lo hace directamente Playstation Pro Agotada Agotada Con Todo lo que Anunciaron Todo Agotado Y Claro ¿Qué hay que hacer? Si queremos Que Las compañías Nos tengan Un poco En cuenta Pues deberíamos Nosotros Ser un poco Más exigentes Y es que Me da la sensación De que En algunas cosas Somos súper exigentes Y en otras Como que Nos da igual Porque Hay en algunas cosas Gráficos Necesitamos Gráficos Mira Que Piense Que No es Un Opiciel Que es una persona Que es una trizla Que está Y que No es Píxel Que esté perfecto Que se vea Realismo puro y duro Pero eso sí Luego Según que otras cosas Nos da Absolutamente igual Pasamos por el aro Calladito Y ahora Y no sé No sé Qué pensar No sé si es que De verdad Somos tontos Los fans de Playstation No quiero generar Polémica Que no me estoy metiendo Con nadie En general Lo digo Porque yo también lo soy De verdad Yo también soy fan Y yo paso por el aro También Pero Es eso Es que No sé qué nos pasa No sé por qué Ha tenido que Venderse Tanto Tío Es que Yo quiero pensar Que muchos Especuladores Y que la compran Por si acaso Por si Luego se revaloriza Por si Sacan pocas tiradas No lo sé Porque con Play 5 Sí que pasaba eso Que mucha gente La compraba Para luego venderla Pero claro Es que Esa es la otra cosa Si tú la estás comprando Para revalorizar Más adelante Es porque sabes Que va a haber un mercado ¿No? Entonces Estamos en las mismas Sabrás Que siempre hay algún Toto Que te la comprará Más cara aún No sé No sé ¿Qué pensáis? Quería hacer esta reflexión Vídeo anterior En comentarios Mucha gente Se quejaba Y también Como que Ponían duda Estas cosas De Es que seguimos pasando Por el aro Y tal Y pues quería hacer Un poco de reflexión Porque es que Es que es la verdad Es que es la verdad Es que seguimos pasando Por el aro Hagan lo que hagan Y no sé Hasta cuándo Vamos a estar así Dejadme en comentarios Lo que penséis ¿Qué creéis? Que de verdad Vamos a pasar Por el aro siempre Al final Nos cansaremos Al final Pues cambiará la cosa ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Fans de Playstation Por favor Reportaros Y decir ¿Qué podemos hacer? Para que la compañía No nos ningune tanto Y espero que Os haya gustado el vídeo Y nos vemos En el próximo ¡Gracias!